Como soldado de Colombia, llevo en mis venas el legado de héroes que han dejado su marca en los riscos y praderas de nuestra tierra. Me enfrento a la gloria y al peligro con determinación, celebrando las victorias bajo los poderes pendones y banderas que representan nuestra unidad. Como miembro del ejército de Colombia, respeto y defiendo nuestra constitución, guiando mi conducta por principios y valores arraigados en la lealtad hacia mi patria, hacia mi institución y mi familia. Mi amor por Colombia se manifiesta en la protección de sus ciudadanos y el acatamiento de las normas. Sin embargo, mi lealtad no se extiende a ningún político, ya que la constitución es nuestra máxima autoridad. No se equivoque, señor presidente. Si sus acciones socavan nuestra democracia y el bienestar del pueblo colombiano, no busque protección entre nosotros, porque no la hallará. Nuestra fidelidad es para Colombia y para sus instituciones legítimas, incluyendo nuestra propia institución militar y, sobre todo, para nuestro pueblo. Jamás levantaremos nuestras armas contra ellos, porque nuestras armas están destinadas a defender a Colombia de amenazas como el terrorismo y el narcotráfico. Los soldados colombianos basamos nuestra conducta en el respeto a la constitución y las leyes, así como en el valor de la dignidad humana. Nos comprometemos a actuar con transparencia, con veracidad y efectividad, garantizando así la libertad y el respeto a la constitución por encima de cualquier dirigente político. Y aunque la constitución me obliga a respetar a usted, señor presidente, también me exige hacer cumplir las leyes establecidas. Si algún mandatario viola la ley, no dudaremos en hacer cumplir la normativa vigente. Desde cada rincón de nuestra geografía colombiana, los soldados de Colombia estamos comprometidos a defender la democracia hoy y siempre. colombianos, su ejército nunca los decepcionará. Si su apoyo es para Colombia, apoya a su ejército nacional. Comparta este mensaje y al encontrarse con un soldado, muéstrele su apoyo y dígale, ¡Usted no me defraudará! Ejército nacional, más firme que nunca, patria, honor, fielta, ajúa.